El pueblo está pasando hambre, Carmen. ¿Y qué piensas hacer? Intentaré negociar con Argentina para que me vendan trigo. ¿Por qué no enviamos a su mujer? Tenéis que venir conmigo. Yo voy a meter la pata cada dos por tres. Habría que pensar dónde la vamos a alojar. Aquí con nosotros, en el pardo. Que detengan a todos los sospechosos. No nos va a temprar el pulso para firmar sentencias de muerte. No se incline usted ante nadie. Y menos ante la mujer de Franco. A ver cómo me recibe la gorda. En nombre de España, os condecor. Carmen, el negro te sienta muy bien, pero... La decencia va a durar siempre. Está valada por la iglesia. Hemos escrito una carta para que te salves de la pena de muerte. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para asunarlos. ¿No ves que esa mujer no va a hacer nada? Ahora pretende que indulta una roja. Solo le pido que retenga ese documento. Lo único que quiero es salvarle la vida a esa mujer. A una comunista. A una mujer.